La Mieric es un producto maravilloso porque tiene muchas propiedades entre ellas, que es tónica, digestiva, antiromática y dulce, claro. Y además hay verdes de muchos, muchos tipos de flores. Y depende de qué flor sea, pues tengo sus propiedades organoopticas entre todos. Además, tiene la capacidad de enduzar sin implementar de más que el dedo del cepillo, así que es una cosa muy dulce y muy... muy sana. Si te gustó el truco, te gustó el truco. ¡Vamos! La Mieric es un producto maravilloso. No. No. Gracias.